Están más que invitados a venir a los torneos si es que no lo hacen regularmente Tenemos semanales los días miércoles a las 7.30 de la tarde en Dreamcast Chile a pasos del Metro La Moneda Y los días viernes a las 7 de la tarde en Iwana Smash a pasos, a hartos pasos del Metro Portugal Ah y también tenemos un gran torneo para el mes de julio, el fin de semana del 14 de julio 13 y 14 de julio me confirman por interno, si señor, Civil War Smash Chile El Team Yori contra el Team Jao, esto se va a jugar en la ciudad de Concepción Ah ya, perfecto A mí me dicen por interno que no comenten tanto porque voy a terminar coachándolo con este, estoy hablando muy fuerte Eh, como les decía, Civil War Smash Chile, 13 y 14 de julio, en un poquito más de un mes en la ciudad de Concepción Se viene torneazo señores, señoras, señores, señoras No sé cómo decirlo inclusivo así que dejemos el rey ¿Qué Team eres tú? ¿Qué Team eres tú? ¿Vas por Iori? ¿Vas por Jao? ¿Te vas a quedar en la casa viendo el stream? ¿O vas a ir a pelear por tu Team? Cualquiera de las dos cosas son válidas, lo importante es que apoyemos la escena nacional En este gran torneo que se viene muy muy pronto Atentos también al grupo Smash Chile Competitivo donde se van Eh, publicando los torneos que se realizan a través del país En Antofagasta, La Serena, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Santiago obviamente Isla de Pascua Puyewe Antártica Y próximamente la isla de... De Roy Soputo Muy bien, partimos entonces El primer round me dice que no hable tanto Voy a tratar de hablar más abajo y más alejado Creo que eso podría solucionar otro problema Voy a hablar bien alejado Yo creo que a esta distancia no le molesta tanto a Berto No es que le moleste, sino que lo puedo colichar sin querer Y partimos entonces Pokémon Stadium Cannon Oh, están alrededor los nombres Dejame un segundo El segundo va a corregir ese terrible error, ahí sí RT más AX con su clásico Victor Belmont contra Carlos con su Young Link Por lo que sé, va a estar tirando Young Link al menos hasta el Civil War Tengo entendido yo Fuemos en fuertes Estamos ahí en un clásico juego de projectiles por parte de ambos jugadores Sin comprometerse mucho Pero al mismo tiempo sin dejar de meter presión Tenemos una sólida ventaja hasta el momento en porcentaje Por parte de Cannon También en Stage Control Bastante sólido Young Link Pero no todo está hecho, recordemos aquí Saegis, un veterano de Dream Match Como los miércoles se pueden ver acá Tengo de las suyas con su Richter Delmon ¿Puede ser ahí? No, señor No hay Kim Excelente Twitter No, señor No hay Twitter Casi, casi Comienzan las flechas Comienza el foco de Young Link Cuidado aquí con los hitcombeos que tiene Young Link Muy poderosos y muy... Muy certeros Ahí está El primer kill entonces a favor de Carlos Cannon Carlos Beto Voto Vedra Muy buena... Muy buen Twitter por parte de... Saegis Preguntan en el chat ¿Cuánto es la inscripción? ¿Cuánto es la inscripción al Civil War? Acá, nueve mil pesos con dobles Me avisan por internado Siete solamente si juegas singles Hasta 30 de junio Hasta 30 de junio El 31 no existe El 30 de junio Después sube los precios Así que... ¿Tienes pensado ir? Escribete lo antes posible Así puedes pagar Hasta ahorrar una lucha más Y puedes faltar los monies No voy a estar ahí jugando monies Yo, yo, yo Saludos He dado un poquito cara a la inscripción Pero vale la pena Créeme que vale la pena Va a ser una buena experiencia Con dos días de torneo Mucho free play Muy buen nivel Una excelente producción Seguimos entonces con la pelea Mantenemos la... Solía de ventaja por parte de Carlos Canon Para que sepan que es Carlos Ahí están las flechas Tendiendo presión desde lejos Lo que mejor sabe ese Young Link Vamos a ver si sabéis que tienen algún tipo de respuesta Para poder dar vuelta la situación Ya que toda la pelea ha estado jugando en desventaja Sin embargo Estos dos jugadores son muy muy buenos Por lo tanto no todo está dicho Hasta que aparece la palabra Kain Al medio No puede pasar Ahí está muy buen puesto el speed por parte de esa X Tenemos un hacha Excelente parada por parte de Carlos Sin embargo X rápidamente castigando con un agarre Ay 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 que estaba intentando ahí Hit con Richter Belmond Echa No hay confirm Está muy muy lejos Mucho daño Ahí está el Aptil Casi se lo lleva Ahí está el Hitcore film Excelente bomba a Ather A ver esto... Perdón, segundo stock entonces A favor de Sherlock Holmes Quitando Twitter Ahí no le funciona Richter Perdón a Saigi Bueno, lo mismo Ahí tenemos el hacha Excelente Cruz a hacha Muy bien puesta Todavía no hay mucho daño En Young Link Bastante parejo Saigi logra dar vuelta la situación Ahora estaríamos muy muy parejos Clásico confirm de Young Link Rápidamente Canon Reconociendo la situación Para castigar Uh, no hay punish ahí No alcanzó No se esperó ese speed yo creo Tenente Aptil por parte de esa X Sin embargo Aún no logra conquistar el stock Se le complica Caen mal las cosas 66,6% El número del diablo Acá en esta Loser's Quarters Recordemos que esto es al mejor de 3 todavía Ganador se enfrenta a Mibu HB2 Contra mi No, mentira No, si No, no, mentira Se enfrenta a... Oh, no, bueno Ah, si contra mi Ajá Estoy hablando tontero No me ves que... Mezcándose lento Pero seguramente a porcentaje de daño Saigi Mientras tanto Canon se mantiene con 194% Y aún no puede ir de su segundo stock Cuentra la forma de quitar el stock Saigi lamentablemente Ahí está la hacha Puede ser, no señor Tenemos Twitter Agarra para adelante debería ser todo Sí señor Último stock de cada jugador 113% de diferencia Muy buen dash attack Por parte de... Canon Estando ahí leer Me ha caído con una explosión Que funciona Tenemos TIP CONFIM DOWN Y la APB Muy buen DI Por parte de Saigi no es todo Pero tenemos situación de edgecar contra Víctor Muy peligrosa No, no llega Y entonces el primer round Se va para Canon Con un sólido juego de Young Link Vamos entonces al segundo round Esperando que los jugadores Baneen escenarios El ganador banea tres escenarios El perdedor elige Stop battle Y nos vamos Mismos personajes Aquí no ha pasado nada Segundo round Reseteamos la mente Y seguimos Con esta Loser's Quarters 1-0 a favor de Carlos De Canon 2-1 Y nos vamos Partimos Dos jugadores partiendo con su juego Que es un juego que podría prestarse para campeo Sin embargo Está bastante agresivo hasta el momento Podrían tomarse todo el tiempo que quedan Pero no lo están haciendo Están jugando de verdad Fueron el coat 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 3-0 1-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 5-0 6-0 5-0 7-0 5-0 6-0 No hay combo, traen mucho daño, el 81% está bastante parejo Entonces Twitter, no hay Twitter tampoco, no hay Twitter ¿Quién le cuenta de Twitter? Uy, le llega ahí la bomba, o la flecha creo que está, perdón Genente agarre, está agarrando bastante esa X al momento, está funcionando muy bien Genente, dodge, eh, no fue un dodge, pero como que estuvo moviéndose Tercero Kanon para evitar el hacha, sin embargo, el primer stop se va a favor de Saeki Que en este momento está volviendo al escenario con muchos problemas Cuando han dejado a ver John Lee, creo que no tenemos salto Así es, limpiado, solo 6% de diferencia, aquí no ha pasado nada Va a echar bastante explosivo en ese sentido Con Spacing por parte de Saeki, no le ha metido ningún Twitter, no compra nada Si quiere hacer cuenta de Twitter Kanon Quiere ver Recordemos que Young Link es un personaje que tiene muy poco en la mayoría de sus ataques Eso le está permitiendo cubrirse muy bien el hacha, cubrirse muy bien la cruz Sobre todo el agua, bendito, que no le ha llegado, sino que ninguna Me atrevería a decir que ninguna Fui ahí que pasó un Missing Putt por parte de Saeki Que no se caen malas cosas, sin embargo, tenemos la ventaja porcentaje para él Twitter, no señor, no hay Twitter Me puede escurrir eso como una rata Kanon, saltando por los aires Ah, preguntan... ah, no, no No hay... no hay... Ahí sí, ahí, sí, ahí Hay conexión de proyectil por parte de Saeki, no he dicho nada Esa mala situación para Carlos Sin embargo, ahí el lapide, Saeki no conecta Recibe un poco más de daño Muy buena leída por parte de Kanon No tenemos Confirm, pero sí bastante daño Ah, preguntaba por el precio de los semanales Son 3.000 pesos para los semanales de los miércoles Y 4.000 pesos para los semanales de los viernes Namu y Kazuma Tienes torneo y luego tienes Freeplay Hasta alrededor de las 10 de la noche por ahí Twitter, ahí está, sí señor Se hizo la cuenta de Twitter, se metió Twitter el carro Y se encontró con un combazo Entonces el primer stock, perdón El segundo stock va a favor de Saeki Que no es limpiado Donde excelentemente al escenario Le complican cada vez más las cosas acá Lo que tiene que quitar el stock lo antes posible De hecho, Aper no es suficiente Bastante daño, pero... Twitter pesa He puesto ahí el perangulado hacia arriba Para meterlo en la plataforma No hay confirm, pero... Uy, le lee el Downer y le desconecta Muy bien puesto Llega justito Saeki Pero lamentablemente entra inmediatamente con Rolf Carlos, lo está esperando con papas fritas Ahí le mete el Aptil Y vamos al último stock Recordemos que Saeki va 1-0 Perdón, 0-1 abajo Si pierde ese stock sería todo Se sacaba su vida de torneo Caso contrario nos vamos a round 3 Está bastante parejo No se dejen engañar por el daño Ya que es un machaco explosivo Puede darse vuelta En un par de segundos Ahí tenemos Twitter Sí señor 1-1 Saeki no se va con las manos vacías Y nos vamos a tercer round Esperamos que los jugadores baneen escenarios Creo que ya baneó Está escogiendo en este momento Canon ¿Qué haces con los brazos? ¿Todo el cual? No se Nada Se queda parado Se queda parado Se queda parado Lo mismo le llega Se llega Diddy es bacán Ya Nadie San Puritano y Diddy es bacán Confirmado Muy bacán Muy bacán Muy bacán Bravo Diddy Viva Diddy Viva Diddy Viva Diddy Nos vamos al ultimo round de esta Loser's Quarters Recordemos que esta es el mejor de 3 Vamos a 1 Mismo personaje Richter contra Younglink Y nos vamos a Smash Meal para el último round de este set Recordemos, el peor queda eliminado de torneo Ganador se enfrenta a HB2 en las luces semis Partimos, una apertura rápida de 11,9% por parte de Carlos Sin embargo con un solo up team emparezcan las cosas Recordemos, el porcentaje no significa mucho en este matchup en particular Muy explosivo, muy rápido El ganglion puede morir en 70% si lo hacen la Twitter Ritter puede morir en 0% si lo dispean, entonces no importa realmente el porcentaje Hay que ver quién gana más interacciones, más que eso La gente ahí leída por parte de Carlos, sabiendo cómo va a caer a X Me pega el jump X vuelve al escenario, mete la cruz, uh doble cruz Twitter no señor, receta de todas formas pero es castigado por intentar el Twitter El agua creo que no es de nadie El agua creo que no es de nadie No de nadie, no pasa nada Uh, tenemos situación de edge card No hay salto Si hay salto señores Pero también hay edge card Creo que sería todo, no llega Señor, muy buen stock por parte de Cannon Le lleva a la delantera con solo 29,4% ¿Twitter? No señor ¿Twitter? Tenemos un momento muy mal, muy buen paquet Por parte de X No antes está el Pipe en el stream Se puede confirmar si está para Pipe's Para Pipe's Para Pipe's Llamando para Pipe's Llamando para Pipe's ¿Twitter? No lo conecta Pero estuvo muy cerca No se le dio el thread de Twitter, Carlos no le compro nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Pipe's Díselo, díselo tú mismo Pipe's Llegamos a la conclusión con Benjamin Que tu Lestra a las pichulas Vale, pedazo de pico Que las dejáis entrar todas conchetumar Lo mismo que dijo Nicolás, Felipe, Tolosa, Figueroa, Soto Saludos para Pipe's Que está en su casa viendo el stream No, yo creo que está en la U De hecho no sé dónde está No me importa tampoco ¡Tenemos Twitter! ¡Ay! ¡Puercío! ¡El signo de interrogación! ¡Vean! ¡Dice Cha! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Si señor! ¡El hacha! ¡Conectando las vías de canon! ¡Se emparejan las cosas! ¡Uy! ¡Mucho daño! ¡Emparejado nuevamente porcentaje! ¡Pero como les digo! ¡No importa tanto! ¡Uy! ¡Puercío! ¡Y el Twitter! ¡Semanal de los viernes! ¡Semanal de los viernes! ¿Qué está haciendo San de Guano? ¡Está haciendo maldades! ¡Ah! ¡Está montando los links! ¡Muy bien! ¡Apoyando ahí! ¡Se está portando muy bien! ¡Francisco Salgao! ¡Un aplauso para Francisco Salgao! ¡Muchas gracias! ¡Apoyando la escena nacional desde su casa! ¡Mandó una abeja! ¡Mandó a Fernando Buqueño también! ¡Me he hecho que quiere mucho! ¡Muchas gracias! ¡Hay 17 espectadores en este momento! ¡Ay, ay! ¡Cuidado con el daño! ¡Cuidado con el H! ¡Cuidado con los proyectiles para ambos jugadores! ¡Qué complicado! ¡No hay confirm de nada! Para hallar su daño Ahí puede haber sido No señor Cambot Trotando conectar el Estil Ahí Richter Sabiendo que con eso Puede quitar esto En relación de Edgeguard No hay Twitter Un poco que no No me va a conectar Ahí tenemos el hacha Ganon Muy buena recuperación Ahí tenemos el Confirm Flecha a Nery Si puede ser Si señor Tenemos Kimp No llega lamentablemente Richter Velemos Y el segundo stock Va a favor De Ganon Último stock De este set Para Richter Para Sykes Él se aferra como puede A su vida de torneo Ganon no va apurándose Sabe que tiene que Tomarse el tiempo Para meter daño Ahí está Flecha 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 50% Ya Está complicando Las cosas De hace X Que tiene que quitar El stock Ahora ya Y ahí está Señoras y señores El fer angulado Hacia abajo Y es todo Último stock Ganador Pasa a luz El service Perdedor Queda eliminado Del torneo Ambos jugadores Lo saben Mándose la vida En este último stock El último torneo Del mundo Muy buen parry Pero no hay castigo Lamentablemente Tenente Efti Ahí está Ahí está Está el spameo De proyectiles Tenente Boomerang Hacia arriba Sabiendo también Angula Muy bien Ambos jugadores Los proyectiles Y los pairs Y los backers Saben lo que tienen que hacer Y lo hacen muy bien Vamos a ver si Sykes Logra volver al escenario Bastante presión Por parte de Kano No lo está dejando volver No lo está dejando en paz Quieren llevarse la victoria Quieren seguir en torneo X por su parte Con muchos problemas Y ahí está Confirm No es suficiente Pero tenemos situación De Hedgehog Para Richter Que es muy peligrosa Tenente Salto Vuelve al escenario Richter Cuidado Cuidado Que se complican Las cosas acá Twitter Eftrow 49,3% Cuidado Cuidado con el daño Twitter Si señor No Muy buen DI Por parte de Kano Con una paciencia Impresionante Sabiendo Esto todavía no acaba El Lroll Tenemos Aper Me avisan Que la Master Stomp Vale gañón Agárase atrás Haciendo Hedgehog Nuevamente ¿Qué está intentando Rigo Se quería tirar? Es que está volviendo Loco Se está quedando Señores y señores Hasta punto de terminar La tensión Se siente en el aire Ahí está el rol FG Sí señor Kano Entonces gana 2-1 Y pasa Al user semi Se mantiene Y no te vayas 2-1 Entonces A favor